Personalmente, como empresarios tenemos muchas expectativas. Esto viene a dinamizar el turismo, otras actividades como la agricultura, la pesca sobre todo, ya que somos una comunidad bastante pesquera. Y el acceso a otras comunidades ha sido vital. Tenemos las otras vías de acceso. Una vía muy importante es que no es que se abrió como una nueva vía, sino que se rehabilitó. Es la carretera que hace enlace de la zona sur costera hacia la frontera de Peña Blanca.